Vivir la vida, pues la tenemos prestar Y puro Sinaloa, ya salió el quesito, ya la calo la abandona Traiga eso más lejos, y me llena la trotona Este mes la vieja me agrada, y whisky no pa' pensar En México viejo, puro Sinaloa, ya de los pozos, Jalisco viejo Arriba Jesús María también, ya como el cuento que me va a hablar Vámonos, Jalisco viejo, vámonos, y en Jalavejo, échale a putazos Siempre me contento, y aunque hayan enemigos, eso no me quita el sueño Una zumba y una apagada, me quita el viejo, y si tiene un juego ¡Uy! ¡Uno, Jalisco! ¡Uno, Jalisco! Soy bien tranquilito, pero no se enrede que me arremató un vacío Vamos paso a paso, huyendo aquí Cuando me hablas, tan solo rolate un cigarro Deja que el mundo se vaya quedando Si hay problema ya, se me está mirando Sigue bajando el control, y lo vamos quemando No te mueves, güey Ya sé Saca la gancho, vamos a quedar la guitarra No quiero que te molestes Ya compramos, a mudarlo sin algo Fire and run Y si no quieres bajar, mejor hay que atrizar Siempre me contento, y aunque hayan enemigos, eso no me quita el sueño Una zumba y una apagada, me quita el viejo, y si tiene un juego Escuten con hija, nada de nuevo Soy bien tranquilito